El supuesto jefe de bancada llegó jueves aquí, se reunió con las dos alas, con ARIPE y se reúne también con Jerez Mercado. Cierran, ah pero vino el tirón de oreja de adentro, no pueden negociar con Huerta de Chávez, todas las líneas son de Huerta de Chávez. Es la denuncia del diputado de Cremos José Carlos Gutiérrez, quien junto a otros legisladores señaló que todos en sus partidos son testigos de que Huerta de Chávez trabaja con el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, a pesar de que el asesor peruano tendría vínculos con Evo Morales. Todos aquí somos testigos de que Huerta de Chávez trabaja ahí, lo hemos querido negar para poder entender del por qué Luis Fernando Camacho acepta como asesor de campaña o asesor de gestión a este señor. El diputado Gutiérrez además negó haber hecho una alianza con el movimiento socialismo. Si este señor sigue trabajando con Evo Morales, ¿por qué trabaja con él? ¿Cuál es la intención? Tiene que responder. Y esa es la modestia y es lo que está haciendo que nosotros el tema es. Ningún traicionero, amo Santa Cruz, jamás vamos a traicionar a Santa Cruz. La respuesta llegó desde Santa Cruz por parte del diputado de su mismo partido, Erwin Bazán, quien denunció a su colega José Gutiérrez por negociar la cabeza del gobernador de Santa Cruz a cambio de cargos. Lo lamentable es que a raíz de una alianza con el MAS para seguir destruyendo Santa Cruz, un grupo de parlamentarios a la cabeza de José Carlos Gutiérrez ha emprendido una campaña de acusaciones falsas y temenarias, tratando de cambiar la agenda prioritaria del pueblo cruceño y del pueblo boliviano que está en las calles pidiendo censo 2023. Y también intentando destruir y afectar la imagen de Luis Fernando Camacho firme y único opositor al proyecto totalitario del movimiento al socialismo. Bueno, para todos los efectos, José Carlos y ese grupo de diputados evidentemente ya no trabajan con Creemos, ya no hacen parte de la alianza Creemos. Las acusaciones por traición surgen en Creemos, también en el movimiento al socialismo, mientras que en Comunidad Ciudadana, su líder Carlos Mesa asegura que están unidos. Bueno, primero que nada, Miriam, buenas noches. ¿Cómo estás? El país está bastante complicado, Miriam. Estamos como en stand-by, ¿no? Esperando. Vamos a ver qué es lo que pasa. Tenemos un número de teléfono que queremos dejar para que usted pueda participar durante todo el programa con cada una de las temáticas que tendremos. El 776-77221, repito, 776-77221 para que mande solo mensaje de WhatsApp, no anda con llamadas de teléfono. Eso, eso, perfecto. Tenemos al analista político, Paul Coca, con el que vamos a conversar. ¿Cómo estás, Paul? Muy buenas noches. Bueno, pues, qué conflicto hoy día en la Asamblea Legislativa, ¿no es cierto? Nos vamos a abocar a hablar concretamente de Creemos, por favor. A ver, ¿qué opinas tú? Aparece la figura de Walter Chávez. ¿Realmente Walter Chávez es aquí el malo de la figura o es que hay algo más? Paul, ¿me escuchas? Sí, sí, buenas noches. ¿Cómo estás? Un fuerte abrazo, muchas gracias por la invitación. Es un honor estar acá presente. Realmente, y realmente, bueno, uno ve la situación que está de los partidos políticos, pero primero, hay que ser realistas. Esto no es algo propio de Creemos o de otras autoridades, de otros partidos, es de todos los partidos. En todos los partidos hay una crisis profunda, en todos los partidos hay una situación de inestabilidad política, que no se ponen de acuerdo, que no se unifican, y obviamente la oposición tampoco tendría que ser algo sorpresivo de que no existan facciones que estén en el mismo partido. Y cuando Carlos Mesa indica de que su partido, Comunidad Ciudadana, está unificado, habrá que hacerle recuerdo también al señor Mesa de que Comunidad Ciudadana ha permitido la aprobación de la nueva elección del defensor del pueblo por una parte y que varias veces ha estado también aprobando algunos proyectos y permitiendo que Mesa apruebe otros proyectos. Entonces, a nivel de unidad, ningún partido se salva ni el propio Más. Perfecto, Faur, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Denise Quiroga te saluda. Como veíamos en imágenes, según esas denuncias que están presentando los parlamentarios, ¿cuál crees que sería el objetivo de tener una alianza entre el Más y Creemos? Buenas, buenas noches. Bueno, resulta que estas denuncias siempre se dan cada vez que hay renovación de la directiva parlamentaria. Las famosas comisiones, la famosa directiva que hay dentro del órgano legislativo, llámese Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, y obviamente esas comisiones también que son bastante apetecidas y las directivas también. Esto es algo propio que se da. Y también hay que tomar en cuenta lo siguiente. Hoy en día lo vemos en el Más y lo vemos en otras agrupaciones. ¿Acaso son partidos sólidos y consolidados? ¿O es que estamos hablando de que son alianzas coyunturales de todo con tal de ganar elecciones y obtener curules? La respuesta, por supuesto, que siempre va a ser lo segundo. Cuando metes en una ensaladera papaya, pepino, espinaca, tomate, papa y arroz, y sobre todo metes uva y todo eso, obviamente va a salir algo y no va a ser muy bueno. Y eso es lo que las organizaciones políticas en Bolivia son. Esa es la realidad. Y no es de hoy. En su momento era Podemos, Convergencia, Unidad Demócrata, etc. Y esa es la realidad. Paul, una consulta ya en el análisis propio del fenómeno como tal. Decías que es normal cuando hay este tipo de partidos que conglomeran diferentes corrientes. Pero ¿cuál es el factor activador para que se desate este conflicto? ¿Podría ser en este caso el censo? No lo sé. ¿Cuál es la lectura que tú haces al respecto? Conflicto externo. Lo que sucede es lo siguiente. Cuando hablamos de las directivas, en las directivas, sí, es algo increíble. Cuando hablamos de que las directivas se renuevan anualmente dentro del legislativo, cada directiva, primero implica una serie de cargos. Dos, sí, cargos. Pueden contratar cargos, asesores, etc. Famosos asesores. Dos, hay presupuesto. Y es bonito, y es bonito siempre estar con plata ajena y no la plata propia. Entonces, obviamente, nos damos estos tres. Es el tema de cuál va a ser la relación de poder que se va a tener entre quienes son minoría en el legislativo con quienes son mayoría durante un año calendario. Entonces, estos son aspectos que están activándose. No es un tema del censo. No, es este tema de los cambios de las directivas. Porque, obviamente, todos los parlamentarios tienen dos opciones. O ser un parlamentario más que está sentado en su curul o ser alguien que tiene más poder de decisión en una directiva. Y esa es la respuesta clara y concreta. Muy bien, muchísimas gracias, Paúl. Será hasta una próxima oportunidad. Que te vaya muy bien. Muy buenas noches. Gracias por la invitación. Quiero muy honrado y agradecido. Igualmente, gracias. Santa Cruz en vivo. Vamos rápidamente con nuestra compañera Claudia Limpias. Claudia, a ver, vamos a continuar hablando acerca de Creemos. ¿Qué dicen allá sus parlamentarias, los concejales de Creemos? Gracias, Miriam. Buenas noches. En este día número 19 de paro cívico indefinido nos encontramos en el Cristo Redentor porque la asambleísta Keila García ha iniciado a una huelga de hambre. A las 7 de la noche empezó su primer día de huelga. Asambleísta, ¿por qué esta decisión? Muy buenas noches. Así es, después de 19 días de protesta, de estar en las calles y ver que la indolencia de este gobierno, que no escucha a este pueblo cruceño, que no escucha a Santa Cruz, que es el motor y el departamento que sostiene a toda Bolivia, no nos ha escuchado. Es por eso que el día de hoy mi persona, como asambleísta de Creemos, he decidido iniciar esta medida de protesta exigiendo una sola cosa, que el presidente Luis Arce Catacora pueda escuchar al pueblo cruceño. Es un sacrificio personal que estoy haciendo por todo este pueblo cruceño que está en las calles luchando por un solo derecho. Así que le pedimos al presidente y le exigimos que pueda abrogar el decreto 4760 y que él dicte una fecha para que el censo se realice en el año 2023. Ahora, ¿qué pasará con el sacrificio de los cruceños en las calles? Se observa en algunos puntos de bloqueo ya también que la gente quiere trabajar, quiere volver a trabajar. ¿Qué le dice a esas personas? ¿Qué va a pasar de aquí en adelante? ¿O qué otras medidas se va a tomar tomando en cuenta que el gobierno dijo el censo va para el 2024? Bueno, las medidas radicalizadas las van a tomar las personas del comité interinstitucional. Entonces, nosotros estamos atentos a esas medidas. Nosotros hemos iniciado esta medida extrema de protesta porque no puede ser. No podemos permitir que una vez más el gobierno se haga la burla de todos nosotros. Si nosotros tenemos que permanecer los días que sean necesarios morir en este lugar, lo vamos a hacer. Porque nosotros nunca vamos a ser presos de la dictadura. Queridos cruceños, la palabra derrota no está en el diccionario de los cruceños. Morir antes que esclavos vivir. Miriam, escuchábamos entonces a la asambleísta Keila García. Santa Cruz exige la abrogación del decreto 4760. Es el cartel que hay en este momento en el altar papal aquí en el Cristo Redentor. Muy bien, gracias Claudia. Gracias por la información. Es Keila García, la asambleísta de Creemos que ha ingresado...